Bueno, ahora estamos en un evento deportivo de 10.000 metros. Van a venir los... ¡Pausa! ¡Ay, Dios mío! ¿Quién puede hacer dieta? ¿Vas acá? Difícil, ¿no? Pero igual me conservo flaquita. Bueno, entonces te contaba que hay un evento de 10.000 metros y están viniendo los mejores corredores del mundo. Es una emoción. Una cosa es contártelo y otra cosa es tenerlos cerca. Y entonces ya salieron. Es 10.000 metros más o menos 30 minutos, ¿no? Ese es el promedio. Así que estos 30 minutos los estamos aprovechando. Normalmente este es el lugar donde venimos todos los domingos porque es muy agradable, muy tranquilo. Acá puedo hacer los videitos para que conozcas un poco más de la vida. Así que estoy haciendo varios videos de esta competencia. Espero que veas la final. He hecho varios videos donde ves cómo regalan las cosas. Es increíble, te regalan lapiceros, te hacen fotos gratis, te dan... Acá tengo una matraquita. Una matraca para que tú puedas alentar a las personas que están compitiendo. Por acá hay otra no la encuentro. Pero bueno... ¿El nombre es Alster Love? Alster Love. Alster es el lago más precioso que he visto en toda mi vida. Y lo van corriendo todo alrededor. Me hubiera encantado estar juntito, ¿no? Pero bueno, han venido periodistas, reporteros. La reportera también está ahí. Así que bueno, espero que veas este evento que es muy interesante. Y que lo disfrutes tanto como yo. Y veas algo nuevo. Gente que hace competencia, gente que hace deporte. Hay niños, hay personas mayores, hombres, mujeres. De todo. Acá no hay excepciones. Así que bueno, haré el sacrificio de hacer la espera. Mientras tanto, con este pequeño desayuno. Ahora, fíjense.